¿Televisor o proyector? ¿Indeciso o indecisa? Bueno, tal vez LG tenga una oferta interesante para ti. Un proyector que hace las veces de televisor, capaz de crear una pantalla virtual de hasta 100 pulgadas y que puede ser útil a distancias cortas. Veanlo. Buenos días Luis, en nuestra sección de review le quiero presentar un nuevo dispositivo, se trata de ECTO, un proyector que no simplemente le va a servir a usted para ver películas, ver deportes o ver videos musicales, sino que también le va a permitir jugar. Aquí le voy a contar de qué se trata este dispositivo y vamos a conocer a profundidad cada una de sus características. ECTO incorpora tecnología UltraShort Trout que permite proyectar imágenes de 100 pulgadas a una resolución Full HD 1080p a tan solo 56 centímetros de la pantalla. Asimismo el proyector puede generar un ratio de contraste dinámico de 10 millones a 1. Creemos firmemente que el B2B, el segmento empresarial, es una gran oportunidad para este producto. Se adapta perfectamente para una necesidad de una empresa donde tengan una sala de reunión. Podemos hacer uso de muchos productos que se ofrecen hoy en el mercado para hacer videoconferencias y asimismo maximizamos el espacio. Es importante resaltar que el proyector tiene un buen comportamiento en ambientes claros, oscuros y además su sistema láser utiliza un tipo de lámparas que no solo incrementa la calidad de la imagen, sino que también elimina la necesidad de utilizar mercurio, permitiendo una vida útil de hasta 25 mil horas. Nuestro láser TV no molesta nada con luz y duración también más o menos 25 mil horas, casi 15 años. Entonces algo sería que quedaría perfecto con una sala de la reunión. El proyector láser display incluye tecnología Smart TV con la cual los usuarios van a poder disponer de contenidos a través de una conexión a internet. Tiene todas las funcionalidades de un televisor inteligente o Smart TV de los que están ahorita en el mercado. Es decir, toda la plataforma inteligente que tiene LG en otras líneas de sus televisores Smart TV también están incluidas dentro de este proyector. Por otro lado, la máquina incorpora dos altavoces de 10W en la unidad de proyección que tiene como finalidad reforzar la calidad y experiencia del usuario. Puede disfrutar una película como cine en su casa y el próximo año hay Copa de Mundial. También, si a alguien le gusta mucho el deporte, puede disfrutar en su casa como estadio. Además, Ecto incorpora un puerto de entrada, un puerto trigger para dispositivos externos, puerto USB, puerto HP Out, puerto AV de entrada, puerto antena cable, puerto HDMI, puerto RGB, puerto de entrada de audio, puerto LAN, puerto de salida de audio óptico digital y puerto RS-232-C. Entre sus características también se destaca su mando el Magic Control, que utiliza cuatro mandos de control, voz, gestos, punteros, scroll. Su compatibilidad con la tecnología WIDI de Intel y la integración de Wi-Fi para poder compartir contenido. Con otros dispositivos o unidades externas que sean compatibles como laptops, DVD, video, dispositivo digital, audífonos, video USB y consola de videojuegos. Luis, espero que le haya gustado este dispositivo, espero que practique Ecto y pues que vaya y adquiera este dispositivo porque realmente le va a permitir hacer muchas cosas. Pero por ahora yo voy a seguir jugando aquí y me voy a seguir entreteniendo con una imagen Full HD 1080p. Lo dejo en estudio y continúe este.